Sus perspectivas trascienden generaciones y con su característica jocosidad, opina sobre la política, el deporte y la historia, entre otros temas. José Fufi Santori fue el primer conferenciante de la jornada cultural Presencias, en la que disertó sobre distintos asuntos en los que arrancó carcajadas de la audiencia por su usual carisma y sentido del humor. Señor, ¿cómo usted se siente de que en medio de la semana en la que el recinto conmemora un aniversario más, usted lo hayan considerado para dar la primera conferencia magistral de este ciclo de presencia? Es un honor, y como José es tan y tan amigo mío y es músico, y la persona que no tiene música en su vida se está pidiendo algo muy grande, y José es tan y tan amigo mío que me ha hecho el honor de invitarme para esto, y se lo agradezco porque los años más felices de mi vida los pasé aquí en el Colegio de Mayagüez. No en el recinto, porque el recinto es cualquier salón de clase, en el Colegio de Mayagüez. Uno de sus tópicos de interés y que compartió con los presentes fue el del deporte en la isla. Precisamente, previo a la conferencia, Prensarrum le preguntó sobre ese tema. ¿Cómo el deporte promueve lo que es ser puertorriqueño? Ay, bueno, si te digo eso, me robas la conferencia, porque de eso se trata. Bueno, brevemente, no hay ninguna actividad cultural en este país que ponga más de manifiesto la nacionalidad puertorriqueña que el deporte. Yo creo que te contesté bien. Sí, nos adelantó algo. ¿Cómo usted visualiza el baloncesto puertorriqueño en la actualidad? Lo visualizo bien porque el baloncesto en Puerto Rico siempre va a estar arriba, a pesar de que haya dirigentes malos, tienden que nos causen problemas, o equipos a veces que no dan lo que pueden dar, pero el baloncesto de Puerto Rico es de primera línea y lo será siempre, porque nuestro campeonato nacional, inventado por nosotros mismos, los puertorriqueños, es uno de los mejores del mundo. ¿Grabaste eso? Grabado. Este es el segundo de 11 eventos que abarcan variadas manifestaciones artísticas que nutrirán tanto el entorno académico como la comunidad aledaña al campus. Yo pienso que Fufi Santori es un colegial importante, de los más importantes de los colegiales, y Fufi Santori es un puertorriqueño importante. Su trayectoria biográfica, atlética, y su trayectoria como ciudadano puertorriqueño, todo lo que ha hecho lo ubica realmente a un puertorriqueño ilustre. Presencias quiere llenar ausencias y la ausencia de poder sentarse en un conversatorio, en una conferencia a escuchar a una persona ilustrada, yo creo que es el fin que yo he querido con esta actividad de hoy, con el ciclo de conferencias magistrales. Tenerlo aquí es un honor, yo creo que los estudiantes universitarios, tenerlo aquí al frente hoy va a ser una experiencia inolvidable, y yo quiero que Presencias represente eso. La oportunidad del estudiante de tener acceso a la cultura, al arte, que el arte esté presente en ello y que ellos sean parte de esa presencia de una figura como Fufi Santori en el día de hoy, la mañana de aquí hoy. El evento se llevó a cabo ante Casa Llena en el anfiteatro Ramón Figueroa Chapel del recinto universitario de Mayagüez. Para Prensa Room, en la cámara José Jiménez informó Mariam Ludim Rosa.